¡Suscríbete al canal! Imagino que ya vieron en el título, ¿no? Es un mod muy, muy padre Que yo creí, o sea, yo personalmente Pensaba que solamente se podía hacer con Levy Mod, pero no, no, no Esto lo puedes tener tú En tu Minecraft sin tener que pagar Y, a ver, para empezar El El link para que te descargues el mod Va a estar en la descripción Para continuar, este mod es con Forge, o sea, si tienes instalado el Forge Es muy importante que esté en la 1.8.9 Para que te lo instales Creo que también está para la 1.7 Así que voy a dejar el link en la descripción, compañeros Y, pues, a ver Esto te vas a meter en un servidor Y te va a seguir viendo, o sea, no es cuestión De que estés en tu mundo survival Y, pues, se vaya a ver o no Va a ser un vídeo muy, muy, muy corto A ver, a ver, vamos a comenzar Este, ¿cómo se configura? Es muy fácil Este se configura con 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 el comando Win Winx Mod Este, por si no lo alcanzan a ver aquí O por, que no sé Por varias razones Se los voy a dejar en la descripción Y si lo quieren escribir más fácil Nomás ponen W Tabulador Y se los pone el primero, ¿eh? Es el primerito que le sale Le damos Enter Y aquí tenemos muchas opciones Bueno, son Son Algo raras, ¿sabes? Pero son Todas van a funcionar para algo El primero Es para activar o desactivar el mod Obviamente A ver, vamos a activarlo Ahí está, ¿no? Madre mía, las alotas de cubo A ver En segundo A ver, vamos a desactivar este rollo de aquí Así El segundo Es Scale O sea, es la escala Lo puedes poner enormes O sea, ahorita mismo Tengo las alas enormes, ¿sabes? O las puedes poner Súper pequeñas O, pues, ya sabes A tu gusto A mí en lo particular El 100 Se me hace bastante Bien O sea, no está como que muy exagerado Pero hay veces como que dan ganas De ponerte esas alas, ¿sabes? Porque se ve Se ve épica Épicamente Increíble, ¿sabes? O sea, hasta para hacer un puente O sea, te pones a hacer un puente por aquí Ahí, espérate Que soy un poco Madre mía, que no tengo bloques, ¿verdad? No, no tengo bloques Bueno, olvidemos eso, ¿no? Porque miren, o sea Se ve muy, muy Muy épico Pero vamos a poner Las, las Las alas como yo les había dicho En un 100% Que es más o menos lo normal, ¿no? Ahí está Las alitas normales No son tan exageradas No sobresalen mucho del bloque donde estás Y pues son suficientes, ¿no? Pero también tenemos otra opción Que no te gusta ese color gris Que no te gusta Y te gusta Entrar a la fiesta total Muy fácil, compañero Muy, muy fácil Entrega O sea, vuelves a poner el comando Las mismas opciones Pero aquí donde dice color Donde dice desactivado Obviamente lo vas a activar A ver Primero que nada Aquí Podríamos activar el croma El croma es como que Rainbow O sea, para que se ponga una serie de colores Mira, lo activamos Y como ven aquí se vuelve loco este número, ¿no? Y es básicamente para que se pongan así las alas De colores Como a muchos le gustan A mí en lo particular Me gusta mucho este efecto que tiene Porque pues queda mucho con mi skin, ¿sabes? O sea, es de muchos colores Y pues Pues yo soy de colores Y pues quedamos bien, ¿no? A ver Y... pero si no Si tú quieres un color específico Que tú quieres A ver, espérate Desactivamos esto Que tú quieres unas alas rojas Pues ahí las tienes, crack Ahí las tienes O sea, tú le vas moviendo la barrita Hasta que te salga El color que tú quieres Que quieres un color verde ¿Crees que no va a haber un color verde? Pues sí lo hay, compañero Hay un color verde Vamos a darle por aquí Y nomás lo acomodamos Hasta donde está el verde Ahí está El verdecito Ahí tú lo quieres Ahí tú lo acomodas Como tú quieras Y todo este rollo Pero a mí en lo particular Me gusta mucho que quede en croma Y con las alas enormes Madre mía que se puso a llover ¿Sabes? A llover A ver, vamos a parar la lluvia Y pues esto es todo La configuración, ¿sabes? Nomás buscas en YouTube Cómo instalarte Forge Y ya pues En Forge Puedes instalarte el LadyMod Puedes instalarte El... El... El Keystrokes El... El... Un montón de mods Y aparte te puedes poner este No causa ningún conflicto con otro mod Te puedes poner el Optifine Y todo el rollo, ¿sabes? No hay problema, compañero Y pues yo creo que esto sería todo O sea, básicamente Próximamente voy a traer otros packs de mods O sea, por ejemplo Un pack de mods que hoy tengo presente Poner en este... En esta serie de videos Es este de aquí Es este de aquí Y vamos a poner Así Y como que se ponen A ver, F1 Se ponen el bordecito de color ¿Saben cómo? Estos mods Y hay muchísimos más O sea, si se fijan Es como que también Rainbow Pero también puedes poner de varios colores Así que Compañeros, el día de mañana voy a traer este mod O probablemente traiga otro, no sé Tengo muchos mods que quiero enseñarles Y pues nada, compañeros En la descripción va a estar el link Para que se lo descarguen Y pues Pues ya Esto ha sido todo Si te gustó, deja tu like Deja tu comentario Y pues si tienes alguna duda También Pues según yo Respondí todas las dudas Que pueden haber Pero bueno Si tienes alguna duda Sin problema Escríbenla Y yo si la... Si tengo la solución Te la diré Y pues así que nada Compañeros Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Fue un video bastante cortito Pero quería enseñarles este mod Y pues nada chicos Hasta luego Hasta luego No olvides... No olvides suscribirte No olvides suscribirte Crack Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Me voy a China Hasta luego Cracks Hasta luego Cracks ¡Suscrack! ¡Suscrack!